Sin duda existe una creciente preocupación social por las consecuencias de las adiciones sin sustancia, las llamadas adiciones tecnológicas o el juego patológico, y sin duda considerábamos importante que con esta incipiente aparición y reciente aparición, que es un fenómeno que sin duda tiene consecuencias en la población joven, en la población en general, en la población más vulnerable, y debíamos de acometer acciones conjuntas y poniendo especial atención en lograr utilizar una utilización saludable y prevenir también los perjuicios y trastornos del uso indebido o excesivo. El objetivo es mejorar la prevención, es mejorar la atención a las personas que padecen juego patológico y de ofrecer también una adecuada respuesta a otros trastornos adictivos emergentes. Los trastornos en los que se centra la acción coordinada son los siguientes, el juego patológico o trastorno por juegos de azar o de apuesta, tanto presencial como online, el trastorno por videojuegos, juegos digitales o juegos por internet, y el uso problemático de internet, pantallas digitales y tecnologías de la información y comunicación que en la actualidad no tienen entidad clínica reconocida. Hemos hecho y realizado un diagnóstico desde las encuestas nacionales de las que disponemos, que son estudios y edades. Estudios está dirigida a una población, a estudiantes de 14 a 18 años, y por dar unos datos, los datos son mucho más amplios, tienen ustedes algunos en la nota de prensa, pero por dar unos datos, por contextualizar este conjunto de acciones coordinadas. Respecto al juego de dinero en juegos de apuesta y azar, según esta encuesta, estudios, una encuesta realizada a 1.220 estudiantes de entre 14 y 18 años, más del 14% de los estudiantes de esta edad habría jugado dinero presencialmente en los últimos 12 meses, y el 6,3% a través de internet. En cuanto a la población general de Castilla y León, juega dinero a través de internet en menor proporción que los estudiantes de 14 a 15 años, y lo hace presencialmente en mayor medida. Cabe destacar, que yo creo que es importante, que según los datos disponibles, el juego problemático y los trastornos de juego en Castilla y León están por debajo del 0,3%. Respecto al trastorno por videojuegos, juegos digitales o juegos por internet, es un fenómeno tan incipiente que afecta cada vez a más personas del que aún se carece de datos representativos y fiables, tanto a nivel autonómico como nacional, y sobre el uso compulsivo de internet, señalar también en base a estas encuestas, en la población escolar, el 21,4% de los estudiantes de 14 a 18 años en Castilla y León presentan una utilización compulsiva de internet superior en las chicas que en los chicos. En el caso de la población general, el uso compulsivo de internet es menor que la de los estudiantes de 14 a 18 años, y es ligeramente superior en las mujeres que en los hombres. Y luego, si analizamos año 15 y año 17, pues el uso compulsivo de internet ha aumentado en la población general. Por tanto, ante esta situación hemos diseñado una acción coordinada, que lo que pretende, sobre todo, y pretende alcanzar unos objetivos, es intervenir de forma integral, protegiendo de un modo especial a los menores de edad, a las personas más vulnerables, poner énfasis en la prevención, en la detección y en la atención precoz de las personas afectadas de manera conjunta, las tres consejerías, para detallar y poner en marcha procedimientos consensuados y ágiles de edad. Queremos promover la formación de los profesionales de las distintas redes y también, como no, articular sistemas de información para un mejor conocimiento de la situación y hacer también un seguimiento. Fomentar la participación de las entidades públicas y privadas en el desarrollo de esta acción coordinada. Serán unas 70 instituciones de la comunidad las que participarán en este trabajo coordinado, desde las corporaciones locales, las entidades privadas sin ánimo de lucro, sociedades científicas, empresas, fundaciones y socios del proyecto Riscardi y la Consejería de Sanidad. Son 32 acciones, 12 de ellas de la Consejería de Familia, 13 de ellas de la Consejería de Sanidad y 7 de la Consejería de Educación, que se ordenan y se organizan en tres áreas, que es la prevención y la asistencia y la información. En cuanto a la Consejería de Sanidad, se apoya y se coordina en el séptimo plan regional sobre drogas y en sus órganos colegiados. Desarrollamos varias actuaciones, como he dicho, 12 durante tres años, que va a durar o es el compromiso de este conjunto de acciones. En el ámbito de la prevención vamos a realizar, en colaboración con las corporaciones locales y las entidades y asociaciones de afectados, actuaciones de sensibilización y de información sobre los riesgos y consecuencias de este tipo de adicciones. Queremos centrar también nuestra acción preventiva en las familias y para ello vamos a reforzar los programas de prevención familiar y extraescolar de consumo de drogas y los programas de fortalecimiento familiar que desarrollamos a través del acuerdo marco con las corporaciones locales. Estos programas ahora mismo ya están atendiendo a 7.800 personas en toda la comunidad y nuestro objetivo es incorporar a estos programas precisamente contenidos y actividades sobre el abuso de las TIC y de los videojuegos para que llegue al menos al mismo número de destinatarios. Vamos a editar guías para padres y madres que participen en los programas de prevención. En el ámbito asistencial atenderemos fundamentalmente, desde la Consejería de Familia, a aquellos pacientes que sufren una doble adicción con y sin sustancia. Vamos a mejorar, por tanto, la detección de los trastornos adictivos con y sin sustancia en los pacientes que ya son atendidos en dicha red. Vamos a impulsar también la coordinación entre las redes de asistencia al drogodependiente y de salud mental para, en su caso, derivar al sistema de salud a los pacientes que padezcan trastornos adictivos sin sustancia con entidad clínica y que sean detectados en los centros y servicios de asistencia a drogodependientes y a través de nuestros servicios de prevención familiar queremos dar asistencia a aquellas situaciones problemáticas derivadas del uso abusivo del juego y de las tecnologías que no tengan entidad clínica, esto es, que podamos hacer un diagnóstico individual a la familia, diseñar un plan individual de intervención que, una vez ya definido todo esto, los profesionales puedan articular terapias individuales, grupales, familiares o los apoyos que la familia o la persona necesite y también, muy importante, pues vamos a apoyar a las entidades, a las asociaciones de jugadores patológicos de Castilla y León y a otras entidades del tercer sector para que sean agentes, para desarrollar también programas específicos de atención a personas que padecen adicciones sin sustancia. En materia de formación, nuestro objetivo es formar a los profesionales de las redes de las que disponemos, por un lado de la red de asistencia al drogodependiente y de la red de prevención familiar para mejorar la detección de estas adicciones y, en definitiva, pues ya hemos programado para este año formación, cinco cursos específicos dentro de la Gerencia de Servicios Sociales para este fin. Cuando finalice, bueno, y vamos a ir evaluando también y analizando el cumplimiento, tanto porque el propio conjunto de acciones tiene sus propios indicadores y fuentes de información, queremos hacer un seguimiento, porque, bueno, a través de informes periódicos, pues para conocer también la evolución tanto de las iniciativas como de la evolución de los datos. Y sin más, me callo y tiene la palabra el consejero de Sanidad. Bueno, pues muchas gracias. Buenos días. Bueno, la consejera ya ha explicado el alcance de esta acción coordinada que abordamos ante un problema que algunos expertos incluso vienen a denominar como una pequeña bomba de relojería que va a eclosionar en el futuro. Yo creo que no hay nada más que darse un paseo por ambientes juveniles para identificar el uso habitual de lo que ha sustituido a las tradicionales adicciones por sustancias al uso habitual y excesivo en ocasiones de las tecnologías nuevas, fundamentalmente a través de dispositivos móviles y la manera en que eso puede generar problemas especialmente a los jóvenes, pero también a los adultos. Uno de los problemas a los que nos enfrentamos es que nuestros sistemas de información todavía no están preparados e incluso las clasificaciones de cuáles son los problemas psicológicos y de dependencia que puedan generar el uso intensivo de estas tecnologías no están suficientemente desarrolladas. De hecho, en este momento en España las clasificaciones diagnósticas se denominan la CIE-10, es una clasificación de la Organización Mundial de la Salud que solo incluye un trastorno, que es la ludopatía, un trastorno específico. De hecho, nosotros hemos identificado en Castilla y León que en el ámbito de la atención primaria hay 1.033 personas diagnosticadas de ludopatía, la mayor parte de ellas son adultas y la mayor parte de estas personas son varones. Concretamente, en el año 18, 942 varones diagnosticados de ludopatía y solamente 91 mujeres. Sin embargo, nuestro sistema de información y de clasificación diagnóstica no afinan suficientemente. De hecho, en la evolución que se está produciendo están ya previstos y ensayándose en distintos manuales otros tipos de criterios diagnósticos para el juego patológico o trastornos por juegos de azar y, en segundo lugar, para la categorización de trastornos por juegos digitales, videojuegos o juegos por Internet como uso problemático de Internet o de las tecnologías de la información. Esas eran categorías diagnósticas del futuro, pero hoy todavía no están incorporadas en los sistemas de información de la sanidad pública española y, en general, de los países desarrollados. Por eso es muy importante adelantarnos con este tipo de iniciativas y, desde el punto de vista sanitario, esto supondrá intentar afinar nuestros sistemas de información, recabar más información y, para eso, vamos a coordinar las encuestas que se vienen realizando, la que señalaba la consejera, la encuesta de estudios, que creo que en España tenía una muestra de más de 30.000 alumnos entre 14 y 18 años y suministra información importante con las encuestas o los cuestionarios de hábitos y estilos de vida que la Dirección General de Salud Pública realiza periódicamente. Vamos a intentar integrar ahí la información, obtener más y mejores datos. En segundo lugar, vamos a programar distintas iniciativas y, además, una de ellas se incorporará dentro del proyecto RISCAR. Como saben, es un programa de cooperación transfronteriza en el que participamos las cuatro comunidades autónomas que tenemos relaciones de vecindad con Portugal y algunas regiones portuguesas. Es un programa de salud materno-infantil que, en el ámbito de la infancia, nos va a permitir incorporar materiales, vídeos y otra serie de iniciativas dirigidas fundamentalmente a los profesionales de la pediatría y también a algunas asociaciones relacionadas con la salud. Desde el punto de vista asistencial, las iniciativas que adoptaremos en el contexto de la sanidad van a orientarse conjuntamente con algunas sociedades científicas y asociaciones de pacientes a la desarrollo y a la construcción de grupos de trabajo para la revisión o el establecimiento, en su caso, de guías y de protocolos. Algunos ya están elaborados para adaptarles a la realidad de Castilla y León. Estos grupos de trabajo irán teniendo otros resultados progresivamente y pretendemos también incorporar en la cartera de servicios de atención primaria un programa de identificación y atención a las adicciones a las TIC, al juego patológico, en esta orientación global de esta acción coordinada. Vamos a establecer algunos procedimientos de coordinación con las asociaciones. En este momento prácticamente solo existen en el ámbito del juego patológico. Yo creo que apenas hay movimiento asociativo en lo que tiene que ver con el uso intensivo de tecnologías de la comunicación por parte de los jóvenes. Y, en definitiva, vamos a prepararnos para un fenómeno que va a eclosionar en el futuro que forma parte ya de la realidad, especialmente de muchos jóvenes. Piense usted en la sensación de abandono que tienen algunos jóvenes y yo creo que también algunos adultos cuando se olvidan el móvil, cuando le pierden, cuando no pueden utilizarle. Esa sensación de satisfacción que produce el uso de las tecnologías, de la información, la recompensa que supone, el refuerzo específico que supone, comienza a generar problemas derivados o síndromes asociados al desajuste que provoca desde el punto de vista de las funciones personales, laborales, familiares. Y esto es algo que tenemos que acometer, prepararnos, porque en el futuro se van a generar muchas más problemáticas desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista del impacto en el desempeño personal, familiar y social. Y esto es algo que tenemos que afrontar y lo que pretende hacer este plan de acciones coordinadas sobre adicciones e insustancias que desarrollaremos en Castilla y León inicialmente entre el año 2019 y el año 2021. Seguramente tengamos que revisarlo dentro de algún tiempo para incorporar nuevas acciones, pero hay quien afirma que, así como la función del pulgar tuvo mucha importancia en la evolución humana hace muchísimos años, esa función que ahora realizan durante tanto tiempo nuestros jóvenes con los dispositivos móviles va a terminar también afectando a su conformación personal, a sus relaciones familiares y a sus relaciones sociales. Y por lo tanto, si esto es un problema, tenemos que afrontarle y es lo que pretendemos hacer con este plan de acción coordinada que desarrollamos. Muchas gracias, es un placer estar con los consejeros de familia y de sanidad y con nuestros equipos. La verdad que este es uno de los temas más preocupantes que pesan sobre nuestros jóvenes. son adicciones sin sustancia, pero son adicciones sustanciales. En realidad, sí que hay una sustancia aquí, que es la tecnología. Es la tecnología. Es un riesgo derivado de la sociedad tecnológica y es clave, junto a lo que han dicho los consejeros en sus campos, el campo educativo. Nosotros venimos trabajando ya hace mucho tiempo la seguridad con finanzas digitales. Hemos visto también, nos ha preocupado mucho el acoso a través de las redes. Hemos hecho un informe, no hace mucho lo presentaba, un instituto criminológico de la Universidad de Elche. Ahí también, no lo habíamos pedido expresamente, pero el informe nos lo dio, un dato alto y nos alarmó sobre nuestros alumnos que participan en apuestas online. En la presentación de ese informe me mostré totalmente en contra de que haya publicidad, bueno, a título personal, digamos, pero creo que muchos lo podemos compartir, totalmente en contra de que haya publicidad de apuestas online deportivas. Además, de la prostitución añadida que supone el deporte, que ya estamos ya no sé dónde, pero esto induce a confusión, induce al uso y abuso de la apuesta deportiva. De igual manera que ya no hay anuncios de bebidas alcohólicas ni de tabaco, no tiene que haber anuncios de apuestas online. Es verdaderamente patético esto y cuando uno, de las primeras cosas que nos pasa cuando vamos a Inglaterra, por ejemplo, y vemos la cantidad de proliferación de casas de apuestas, etcétera, en barrios a veces deprimidos socialmente. Esto es algo que no podemos permitirnos que suceda en España, tenemos que estar muy alerta. muy alerta lo físico y también lo, y mucho más lo online, porque la tecnología es una técnica, una herramienta mucho más sutil para la perversión y para los peligros y para el daño. Así que, en fin, me uno de modo entusiasta a este trabajo coordinado, porque tiene que ser así, a uno de los problemas sociales más importantes que tenemos. Efectivamente, ya también el informe PISA nos estaba, hay una parte del informe PISA nos hablaba de la adicción de todos los escolares del mundo a Internet, a las redes sociales, esta suerte de síndrome de abstinencia que tienen, que decía el consejero de Sanidad. nosotros desde el punto de vista de la educación tenemos el desafío de que algunas de las horas ante una pantalla que pasan a los escolares sirvan para que aprendan también cosas, no sea todo solo relaciones sociales o otro tipo de historias, ¿no? Aunque en Francia directamente han prohibido los móviles en el aula, por ejemplo, esa es la solución fácil, la solución interesante es más bien utilizar lo digital para que aprendan, ¿no? Porque tampoco tiene sentido que ellos sean digitales y nuestra escuela sea analógica, ¿no? En fin, tenemos que conquistar ese espacio de lo digital porque hoy en día los jóvenes en realidad son seres humanos diferentes a los que fuimos nosotros, es otra especie en la medida, bueno, podemos decir los jóvenes, los periodistas y los políticos, ¿no? Todos tenemos igual adicción a la tecnología, aquí muchos presentes en el aula ya podríamos pedir hora, ¿no? Para cuando esté la cartera de servicios del SACIL, pero claro, digo, nuestros escolares tienen dos personalidades, ¿no? La física y la virtual, lo que sucede en la virtual escapa a la visión y nosotros nos encontramos una y otra vez con preocupación de las familias, las familias actuales están absolutamente perplejas y desorientadas sobre cómo educar a sus hijos, cómo poner límites y cómo educar en positivo, más allá de prohibiciones, ¿no? Que esto es una prohibición, a veces hay que prohibir, pero es mucho más eficaz educar, enseñar, ¿no? Y ambas cosas tienen que ir juntas, pero eso es muy difícil, por eso también me gusta mucho el trabajo que se va a hacer con los padres, las familias, porque estamos ya en este lío, ¿no? que es uno de los peores líos, uno de los peores problemas sociales que pesan sobre nuestros, sobre todos ya, porque esto nos afecta, afecta a los escolares y por tanto a todos, así que creo que esta es una de las cosas más interesantes que se abren ahora hacia el futuro, en fin, muchas gracias. Gracias.